El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, envió al Congreso del Estado sus iniciativas 2 y 3 como mandatario. Estas corresponden a las atribuciones de la Fiscalía General del Estado, así como a la posibilidad de que cinco municipios que conforman el polígono de Audi puedan recuperar facultades. Relativo a la Fiscalía General del Estado, el gobernador busca que el servicio médico forense no esté a cargo del Poder Judicial, ya que tener este cuerpo cercano a las agencias de investigación permitirá mejorar las indagatorias. En el documento que envía el titular del Ejecutivo al Congreso del Estado, se establece que una vez aprobado el proyecto, el servicio médico forense no puede frenar sus labores. Asimismo, el gobierno del Estado, a través del Congreso, busca devolver facultades de cobro a los ayuntamientos de Mazapiltepec, Rafael Ara Grajales, San José Chiapa, Nopalocan y Soltepec, municipios que dejaron de cobrar impuestos tras la creación del organismo de Ciudad Modelo. Para fortalecer la autonomía de los cinco municipios donde está asentada Ciudad Modelo, el caso del municipio de San José Chiapa, Rafael Arajales, Nopalocan de la Granja, Soltepec y Mazapiltepec. Y bueno, pues, como lo hemos comentado ya en varios momentos, debemos de fortalecer las haciendas municipales, debemos regresar la autonomía a los cinco municipios. Miguel Barbosa, durante su toma de protesta, aseguró que estaría trabajando en la autonomía de los municipios que conforman este polígono. Con imágenes de Tomás Zamora, Manuel Flores, Puebla Noticias.